¡Suscríbete al canal! Te da una guía para que pases las mejores vacaciones de tu vida y te sugiere el tipo de guardarropa que más te sienta bien para que te veas sensacional, de acuerdo a tu signo del Zodíaco. Aunque cada signo sigue su tendencia natural para reflejar su muy particular forma de ser, las vacaciones constituyen un tiempo de cambios y de ritmos. En el que se desea transformar la imagen y ser otro sin dejar de ser uno mismo, fluyendo con armonía con el universo. Esto no es baladín, ya que te has ganado el derecho a pasarla muy a gusto, pues has trabajado duramente y has ahorrado todo el año, para darte este premio, ya sea solo, con amigos, en pareja o en familia. Pero recuerda, que si salen juntos todos los signos del Zodíaco, es más divertido. Zodíaco ¡Suscríbete al canal! Zodíaco 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Visita mi página www.melucina.com.mx También puedes escribirme a melucinamx.hotmail.com Y al whatsapp 5585674321 Así como al teléfono directo 772. Gracias. 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 Gracias.